¡Ey! Bienvenidos a este nuevo video, soy Mike y aquí estamos de vuelta junto a Onzo en un nuevo podcast ¡Hola Onzo! ¡Pero papu! Tanto tiempo, no, la verdad que esta es la segunda parte de la anterior podcast Así que Hemos estado atentísimos a los likes que ibais dejando, tanto que ni nos hemos bañado, pues otros la misma ropa que el podcast anterior Para nada lo he estado grabando justo después del otro ¡Para nada! Y bueno chicos, ya sabéis el trato de 100.000 likes y habrá nuevo podcast, estáis de verdad porque no voy a grabar otro Sí, no, así que chicos, ahí he dejado tu gran pul... Pulgar arriba para que tengamos más podcast seguido y... Sí, pero además ahora te vas a hacer un podcast interesantoso, ¿eh? Sí ¿De qué va? El podcast del día de hoy se trata sobre responder curiosidades de las perrerías de Mike, así que... Así de fácil, así el tirón, papu Sí, que tenéis algunas dudas que se os habían quedado de un podcast anterior que hicimos Así que bueno, aquí vamos a responder las dudas más suculentas que os habéis mandado Sí, más sobresalientes, así que vamos rápido Cien mil likes y comenzamos Bueno, ya está, ya Sí, si no, no empieza esto, ¿eh? O sea, si no, esto se queda en pantalla de carga Sí, ahí está Quédate congelado ¿Cómo el congelado? Coge la pantalla de carga Ah, vale Tonto Ya Se nota que te mueves, idiota Imbécil, no me lees Ya, ya hice mil likes Ya, sí me da, ya Venga Pregunta número uno Eh... Como existe un Mike.exe en un mundo paralelo ¿También existen lo que serían los compas .exe como Trolli.exe, Raptor.exe o todas esas tonterías? A ver, tengo que tratar este tema con cuidado, ¿vale? Para no meter spoilers Pero sí, o sea Igual que existe Mike.exe Existen todos los exes O sea, la dimensión oscura que se llama Es la dimensión donde viven los exes Eh... Lo que pasa es que Yo he intentado dar a entender Mediante, pues, todo lo que he mostrado hasta ahora Que esa dimensión está Literalmente muerta O sea, el único exe que conocemos a día de hoy Eh... Con vida sería Mike.exe ¿Por qué? ¿Qué les pasó a todos los demás y todo eso? Lo descubriremos pronto, espero Muy pronto O sea, ¿hay más exes? Sí, lo que pasa es que están todos muertos Ya está Pregunta número 2 ¿Nos mostrarán el pasado Trollino con Roberta? ¡Uh! Me hace gracia porque Tú creo que ni tú sabías Quién es Roberta, ¿no? No sé quién es Roberta Estoy actuando Bueno, a ver, para los que Esto lo saben los souls Eh... Las pérdidas de Mike Surgen a partir de una historia Que creamos de roleplay en Minecraft Hace muchos años ¿Vale? La máquina que me iba Y... Trollino tenía como Bueno, era como un viudo, ¿no? Tenía una... Eh... Novia o esposa muerta Que se llamaba Roberta Y... Desde cuando se acorda de ella Después... ¡Ay, Roberta! Roberta es canon, chicos Roberta existe en este universo Y efectivamente está muerta Y efectivamente Vais a saber un poquito Sobre el pasado de Trollino Eh... De hecho, dentro de demasiado poco Vais a tener... Eh... Ciertas imágenes De ciertos flashbacks En los cuales se ve un poquito Eh... Del tema Pero bueno, que sí Que más... Más adelante se verá un poquito Sobre el pasado de los personajes A ver... Ahorita cranean un poco ¿Se podría decir que Roberta Es la mamá de Mike? Sí Se podría decir Se podría decir Vale, ya nos quedó más el tema Vamos por la pregunta 3 Eh... ¿Te has planteado la idea De darle pareja a Mike En las perrerías de Mike? Qué raro sonó eso Pero bueno Sí Sí, sí, sí O sea... Obviamente Cuando uno piensa Eh... Pues cómo hace la historia Un personaje, ¿no? Piensa un poco en todo O sea, es como Vale El personaje Cuáles son sus objetivos Cuál es su meta Y cómo acabamos la serie O sea, llegamos a cierto punto ¿Qué hacemos para que se sienta que Ha tenido una vida completa, ¿no? Que todo lo que Se podría presentar en su vida ¿No? Se ha resuelto bien Y uno de ellos es la pareja Entonces Eh... Le hemos dado unas vueltas Y... Ya veremos qué pasa con ese tema Pero... Pero sí, o sea Yo... La pregunta es que si me lo he planteado Me lo he planteado Vale Así que posiblemente Haya pareja para Mike En las perrerías de Mike Claro Así que vamos Pregunta También la gente Espera, que la gente La gente tiene La mente muy turbia Eh... No os pongáis ahora Así, pero luego Ah, no Pues yo creo que va a ser Trollino No, porque es su padre Raptor, tal A ver Humanos Bichos raros ¿Vale? Vamos a... A separar Así en fibras Y luego ya Ya veremos Les digo que todavía faltan Muchos personajes Por... Por... Por revelar ¿Vale? Faltan villanos Faltan otros protagonistas Que aún no se han visto Y que saldrán Entonces Esperad Que ya llegará Ostras Uy, que está súper interesante Yo quiero ir a ver Quiero ir a verlo Y quiero darle todo mi like Y ir al cine a verla Y ir al cine a verla Hablando de eso Estaría chido Que haga una al cine ¿No? Pero bueno Ahí dejó caer Número 4 ¿Dónde está... Bueno, en el capítulo 3 Si no me equivoco Creo que era Este... Hay un báculo ¿Dónde está ese báculo? Sí, hay un báculo Sí A ver, esto No es spoiler Pero claro Hay gente que no se ha dado cuenta El diamante No tiene forma solo de diamante Sino que Ya se ha visto en muchas ocasiones Que Mike Cuando necesita ciertas cosas Ya sea una espada Un escudo Una armadura Un bastón El diamante toma la forma De lo que necesita Mike Ya se explicará Por qué es esto El diamante Está en la otra dimensión Pero digamos que Funciona un poquito Con el martillo de Thor ¿Vale? O sea Mike puede llamarlo Puede atraerlo Y hacer que venga él Cuando quiera Este donde esté Entonces Ahora mismo el diamante Está en la dimensión oscura Pero... Bueno, no, no Esperamiento Si no me equivoco Es que no lo sé Pero creo que Mike Lo tiene enterrado En el jardín Pero no lo sé Es que lo ha enterrado Y ahí pues uno nunca sabe ¿No? ¿Y en qué momento Lo enterró? Es un perro Pues cuando quiso Él va enterrando Esos tesoros O sea Trollino está hasta el gorro De los agujeros Que hace Mike En el jardín Entonces Yo no sé No sé si ahora mismo Lo tiene enterrado En el jardín No sigue en la dimensión Supongo que Lo tiene enterrado En el jardín Pero no sé Ostras Acabo de hacer un Puff Puff Podría Imaginándome como es Mike Seguramente está enterrado En el jardín Pero no lo sé A ver Mi suposición Que es capaz Es que yo me la vuelo Esta escena Tal vez esté En el último episodio De la temporada 1 No sé por qué me vuelo así Pero bueno Pregunta 5 Espero que se me enfoque Ya estoy enfocado En el primer capítulo Mike había dicho Que buscará A su familia En la Del supermercado Este Mike tiene familia ¿Cómo es eso? Y si es así ¿Saldrá más adelante Y contará su origen? Es una de las tramas Que tiene Mike Ahora mismo Que es Tratar de Descubrir su origen Mike no sabe bien De donde procede No sabe si tiene familia O no Y Tiene ciertas pistas Y entonces va buscando Esta trama Estamos desarrollando poco Porque la primera temporada Iba más que nada Dirigida a presentar Los personajes ¿No? Pues como Interactúan entre ellos Su personalidad En meter a Willy Perro ¿Vale? En meter un poquito Pues eso Que será la relación Que tienen Trollino y Mike Entonces Más adelante Se desarrollará más Todo eso No puedo decir Ahora mismo Si tiene o no Familia y todo esto Porque sería mucho spoiler Pero bueno Es un tema ¿No? Que ya se verá Que se resolverá Más adelante Vale Así que todavía Nos quedamos con la duda Pregunta al 6 Aparte de los poderes Que ya fueron mostrados De Mike ¿Tiene algunos u otros? No O sea Lo que pasa es que son variaciones O sea Bueno al final Es ciencia ficción ¿No? Uno Fantasía Uno Se inventa un poco Lo que quiere Los poderes de Mike Son de Controlar la energía Puede crearla Puede Amacenarla Es como una batería De energía Y de ahí Que pueda pues Crear rayos Bolas de energía Avanzarlas Incluso alterar De cierto modo En la materia Para Bueno Llegar a hacer cosas Que se verán más adelante Bueno Alexe por ejemplo Se la ha visto cambiar de forma Digamos que está relacionado Con esta capacidad suya Para alterar un poquito La materia Con el tema De la energía También el tema De las fusiones Va por ahí Es un poquito Rollo místico Rollo fantasioso Pero poquito a poco Intentaré explicar un poquito Por qué Pueden hacer ciertas cosas ¿Vale? O sea Para que no sea tan Para que no parezca Que sus poderes Son sacos de la manga Yo os digo Está todo totalmente pensado ¿Vale? Y todo lo que se ha visto hasta ahora Está totalmente pensado Lo que pasa es que no todo está explicado Pero se explicará Sí A ver Con todo esto Se me hizo una pregunta De que Habrá más Habrá otra fusión Aparte de De Mike y Trolly ¿No? Puede ser Ok Es mucha pregunta Puede ser Pregunta 7 Pregunta 7 ¿Qué edad tienen los personajes En las perrerías de Mike? Vale Voy a decir los principales Porque ya si nos metemos En secundarias Pues no sabría decir ¿Vale? Entonces los que salen En la intro Tendríamos a Mike Que tiene 4 años Sí Sé que hace poco Cumplió 5 Pero en la verdad Tiene 4 Esto es como En los Simpsons ¿Vale? Los personajes van Teniendo cumpleaños Van pasando el tiempo Pero La edad Tiene siempre La misma edad ¿Vale? Eh Trollino Tiene 22 años Team by Raptor Tienen 19 Willy Perro Tiene 8 meses Y Mycrack.exe Redoble de tambores Para que vea la sorpresa Tiene Tiene Unos 235 años Ostras Qué miedo Eso no se os prueba a nadie ¿Eh? What the fuck? ¿Y por qué es tanto? ¿Qué? ¿Es la prehistoria? ¿O qué? Ya lo veréis Bueno ¿Eh? ¿Es de la prehistoria? ¿Qué banda con Mike? Por ahí Ya se le va a ver Es el personaje más viejo Que se ha visto hasta ahora Las partidas de Mike Oye ¿Qué onda? Pero Un viejo peleado Con un niño de 4 años Qué feo Mike Sí Y el pego porque aún no he decidido bien su historia O sea Aún no he decidido bien O sea Igual Puede variar mucho Igual luego son 80 años Que pueden ser 2.000 millones de años Ya Ya lo veremos Aunque Si lo transformamos En números perruno Cada año No, no, no Sin Sin años perruno ni leches O sea No aplica Estoy diciendo años Años de calendario Normales Vale, vale Vale Perfecto Pues vale Pregunta Totalmente respuesta Pregunta totalmente hecha Sí, espera Una cosa Una cosa Tengo que acabar Vale Aunque he dicho los años reales Obviamente Digamos que al no ser humanos Mike por ejemplo Obviamente no tiene la mentalidad Un niño de 4 años No es que Dentro de 10 años Vaya a ser Va a saber leer Escribir Y va a ir a la universidad No, o sea Digamos que él ya ha madurado O sea Ese periodo de De bebé O de Ya ha pasado Es joven Obviamente Pero digamos Que sería ya Un adolescente Barra Adulto joven Como yo Sí, como tú Sí, porque vos sos un viejo sabroso En fin Vale, menos Soy sabroso No como tú Ok, perro Vale, a ver Hasta aquí fue el podcast Del día de hoy Si quieres ser partícipe De todas estas preguntas Para que Mike no conteste Tiene en la descripción Como siempre Mis redes sociales Instagram y Twitter Para que ahí vayamos Formulando preguntas Y también El canal de Señorito Mycrack Que por cierto Esta monada De que se estrene tu libro Los compas van al espacio Ostras, yo ni me acordaba No sé qué fecha sale Pero bueno Lo vais a saber todos Porque vamos a llenar Todo de anuncios O sea, tranquilo Vamos a hacer Haremos vídeos Haremos publicaciones Tweets De todo Sí, así que también La línea de la descripción Tiene un link Para que vaya a hacer Su reserva Lo que quieran Pero bueno Sin nada más que decir Me despido Sí, una cosa más Una cosa más Bueno, no me despido Onzo aparecerá Por la noche Debajo de tu cama Y te cortará el pelo Hasta que quieres calvo Y luego tendrás que ir A la aula virtual A las clases virtuales Estas Y te darán por el cámara Y te darán calvo Calva Y se reirán de ti Pues sí Pues solo se reirán de ti Ya está Pues sí, calvo Amor a los calvos Pero dejar like Bro Dejar sus like Y sí Voy a ir Voy a ir a la noche Si no, dejan sus like Ya te he dicho Voy a ir a la noche Nadie quiere que vayan por la noche Voy primero por Micrack Así que dejen su like Y nada más que decir ¡Jaden like, chicos! ¡Jaden like! ¡Chau, chau!